Tiempo atrás los rumores sobre la remasterización de Zelda Twilight Princess era solo un sueño guajiro pero hace una semana Nintendo nos sorprendió con la noticia de que Twilight Princess era un hecho y llegaría a la Wii U el 4 de marzo del 2016 contará con una versión especial de un amiibo super chingón y en algunas versiones el soundtrack oficial de dicho juego últimamente Nintendo nos ha traído títulos que amamos en un pasado como es el caso de Ocarina of Time y Majora's Mask para el Nintendo 3DS Twilight Princess es considerado por muchos como el mejor juego de la saga aunque otros optan por el clasicaso Ocarina of Time sea cual sea la decisión Twilight es uno de los mejores juegos jamás creados por Nintendo con un hermoso soundtrack unos calabozos increíbles unos jefes chulísimos yo y yo soy Pindepindustries y esto es el top 5 de los mejores jefes de Legend of Zelda Twilight Princess número 5 ubicado en las profundidades de las minas Goron, Firus o Firus como le quieras llamar es un excelente rival Firus es el mismísimo Goron Kong pero al ponerse loco y transformarse por el poder de un fragmento de la sombra fundida fue entambado y encerrado en las profundidades de las minas para que jamás volviera a ver la luz es el jefe más sencillo del juego no te toma más de dos minutos derrotarlo sin embargo es un personaje que vale la pena recordar cabe resaltar que este jefe tiene un gran parecido a Balrog un demonio de la trilogía del señor de los anillos se habrán inspirado en él número 4 ubicado en las mismísimas ruinas del pico nevado Biceta se queda en la cuarta posición el jeti que te acompañaba por el fragmento del espejo del crepúsculo le pega la chiripiorca al verse al espejo en unos por tres nuestro amigo se convierte en una masa gigantísima de hielo no nos queda de otra más que azotarle unos bolazos en la puritita jeta la segunda fase del enemigo es nuestra parte favorita tenemos que mirar al suelo congelado para poder ver dónde nos va a caer y poco a poco irlo derrotando sin duda un jefe bastante entretenido para vencer número 3 no podía faltar una transformación de nuestro archienemigo en este conteo y de dar bis ganón fue el elegido su forma parecida a un jabalí fusionado con un león hace que nuestro enemigo ganón sea una bestia de puritita maldad la batalla es rápida pero como no olvidar cuando lo frenamos y madres lo tumbamos para poderlo matar a que recuerdos número 2 las cosas se empiezan a calentar y stallor toma la posición número 2 las largas horas y horas que pasamos en tony hogg en el playstation 1 fueron aplicados contra este jefe la mecánica contra el jefe es chulísima primero debemos llegar y con nuestra patinetota está rompiendo los huesos de su columna vertebral al derrotarlo en la etapa 1 viene lo chido la habitación se vuelve un enorme skatepark y tenemos que estar brincando de lado a lado hasta alcanzar a nuestro enemigo y darle sus buenos chingadaso la música del jefe no se les hace conocida de otro título de celda claro que sí es un remix de las canciones de los jefes rey dodongo y volvagia del ocarina of time número 1 el mejor jefe de todo twilight princess sí mis pupilos argorok no hay palabras para describir a este pedazo de jefe aunque nuestro dragoncito tiene atemorizado a varias poblaciones nuestro deber es ir y darle en su madre la mecánica contra este jefe no tiene palabras estar enganchándonos de los pilares gigantísimos y pasar de lado a lado hacen que argorok sea nuestro jefe favorito y como es de esperarse la etapa 2 del jefe se pone rompemadres truenos cayendo en el fondo y nosotros tratando de huir de que no nos quemen las nalgas haciendo cada vez más y más épica la pelea contra él pocas son las ocasiones que disfrutamos tanto los escenarios de un jefe la música que te envuelve en la batalla y la mecánica en la que se juega hacen que argorok nos demuestre lo que es hacer un jefe de tan altísima calidad bravo nintendo nos ha quedado claro que twilight princess es una chulada de juego un título que no debe faltar en ninguna colección de todo fanático de celda ahora sólo queda esperar hasta la fecha de lanzamiento de este titulazo y volver a revivir este juego que a muchos marcó un antes y un después no te olvides de comentar cuáles son tus jefes favoritos recuerda like y compartir con toda la banda te invito a que me sigas en mis redes sociales dejaré los links en la parte de la descripción del vídeo yo soy pin y espero haya disfrutado este capítulo de pindustries adiós raza